Bueno, en línea telefónica para el comentario editorial, el comentario político de cada viernes, Adolfo Pons de la Garza. Fito, ¿cómo estás? Arnoldo, muy bien. ¿Estuviste en el béisbol, como muchos de los leoneses, de los periodistas, de los políticos de la ciudad? Sí, estamos. ¿A cuál partido fuiste? ¿Dónde se fue la luz o dónde se cayó la estructura? Bueno, fíjate que al que clausuraron las estructuras de las tribunas, porque esa no ha salido del todo todavía, ¿no? Bueno, aquí ya lo dijimos. Están clausuradas las tribunas. Sí, sí, por riesgo, por protección civil. Por riesgo, por protección civil. A ver, Fito, pero este iba a ser un batazo de hit del alcalde Héctor López Santillana después de un invierno complicado, camiones, aumentos, manifestaciones, etc. Y el gozo se fue al pozo. La Semana Santa lo agarraron de Nazareno, yo creo, y él creyó que iba a resucitar con esto en Semana de Pascua. Crisis en el DIF también, ¿no? Y le fue, pero en serio, como si el estadio Domingo Santillana fuese su tumba, ¿no? Este, empezó a caérsele a pedazos todo, y siendo noticia nacional en todos los medios. O sea, el llevar a la inauguración de la temporada del béisbol aquí a León con toda la crema innata política, deportiva, empresarial de León y del Estado, pues nada más exhibió de una manera patética de cómo fue abuchado cuando lo presentan. Y eso dejó mucho que desear y empezó a notarse el vendaval que se le venía encima. Se cancela por falta del alumbrado ese partido. Hace la inauguración, pero se cancela el partido del día siguiente. ¿Dónde se reponía el cancelado? Donde se reponía el cancelado, con un doble juego. Resulta que en un vendaval se les cayó una estructura. Creo que fue un vientecito, ¿eh? ¿Perdóname? Creo que fue un vientecito. Pues sí, no es más que un viento, pero se les cayó una estructura y las imágenes... A ver, ¿y en todo esto el municipio tiene mucho que ver? Hoy dicen, no, son los bravos, está... A ver, Protección Civil debe autorizar que un inmueble de esa naturaleza se use antes de que entre gente ahí. ¿Hubo recurso público? ¿Está contemplado en las 400 obras? Está contemplado. O sea, las fotografías que circularon es como si él hubiera hecho. Entonces, él asume todo el logro y a la hora de empezar a ver los problemas, entonces empiezan a deslingar responsabilidades. Entonces, eso lo empieza a ver mal. Dos, a la hora que sufre en un accidente, que se cae una estructura, colapsa con el viento y daña y hiere a personas, en ese momento Protección Civil debió de haber actuado en consecuencia, de inmediato, que era suspender el juego. Y ver y verificar que ya sabían, porque ya en redes sociales se empezaban a dar las notas de que las tribunas populares metálicas estaban temblando demasiado, estaban frágiles. Y así lo mismo aceptó Protección Civil con el comunicado diciendo que habían hecho las recomendaciones. La pregunta es si ya te colapsó una estructura donde hirieron a personas, reporteros, y tengo entendido por ahí, decían que un jugador, luego que siempre no. Un pitcher. Ah, no, el coordinador de picheo de los diablos. Parece que el susto nada más, pero sí. Pero bueno, entonces Protección Civil debió de haber actuado en consecuencia, debió de haber, como en condiciones normales le sucedería a cualquiera, que le pararan el evento, checaran las condiciones en las que, para garantizar la seguridad del público, de los jugadores, del inmueble, y en ese momento empezar a tomar las medidas que no se tomaron. Porque aparte de todo, no nada más es de sentido común, así lo marca la ley, y así lo debe de actuar en consecuencia, cosa que no sucedió. Ahí levantaron, hicieron y todo, y debieron de continuar el juego para que el espectáculo siguiera. Al día siguiente, el juego del día siguiente, es notorio donde vienen con otro conflicto. ¿Qué pasa con las gentes que llegaron con sus boletos de Popular? Ya no pueden entrar a esas tribunas. No pueden ingresar porque están clausuradas esas tribunas, precisamente por lo que estaba sucediendo, lo que sucedió un día anterior. Entonces vemos que López Santillana actúa mal, actúa a destiempo, sin razón, se quiere colgar un éxito de home run, pero a la hora de los problemas es notorio cómo los deslinda, y cree que con un comunicado deslindando la responsabilidad hacia la administración de los bravos, él se salva. Cuando él debió de haber sido garante de que se cumpliese la ley y los reglamentos, eso no lo exime de quién debió de haber hecho qué. El caso de protección civil es evidente. O sea, no puedes permitir que se abra un inmueble al uso del público, y más al uso masivo, si no estás seguro de todo lo que está ahí. Totalmente. Que no representa riesgos para las personas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hubo lesionados en consecuencia. Imagínate una tragedia donde una de las tribunas que se hubiese colapsado, y entonces estuviéramos hablando de situaciones mayores, de una noticia... Bueno, no es el único caso donde el municipio de León esta semana culpa a otros de sus errores. Está el caso de la periodista Socorro Bernal, la poderosa, que me imagino que también vas a comentar. Totalmente. Viene ese tema que es crítico, ¿no? No nada más es, oye, te doy, quiero promover el éxito, quiero verme bien ante los medios. Pero luego viene una censura a fulanita, ¿no? Ojo, también iban a promover las 400 obras, que de ser la solución a los problemas de Héctor López se está convirtiendo en otra más de sus complicaciones, en algo que ya pareciera muy sintomático de los problemas de esta administración, que hasta las cosas que piensan para reflotar se les convierten en lastres. Eso, ha sido una semana caótica de la administración. Yo creo que lo que sucedió en esta semana de Pascua, en lugar de resurrección, la verdad es que ha sido la tumba de la administración, porque ya no tienen por dónde salir. Ya no saben qué hacer y lo que están planeando les está saliendo mal. Parece que de alguna manera los opositores o los críticos o los periodistas agraviados le están dando una solución a Héctor que haga cambios en su área de comunicación, que no sería, digamos, que una solución a todos los problemas del municipio, pero podría empezar a generar una sinergia positiva. Pero el alcalde ya dijo que no. Que él no va a cambiar a nadie y que le exijan y le pidan lo que quieran. Está seguro de lo que está pasando. Además, para justificar a Comunicación Social, responsabilizó a los 6.500 empleados del municipio. O sea, repartió culpas alegremente. Ese es lo que ha estado haciendo, ¿no? Entonces, ahí es donde las mismas personas empiezan a notar que realmente está fuera del contexto de gobierno. O sea, ya es común escuchar el hecho de que no es un presidente municipal, sino es un empleado municipal. O sea, ya consideran a Héctor como un simple empleado, no como quien preside el ayuntamiento. Y eso, pues, ya es delicado. ¿Por qué? Pues porque las decisiones que está tomando o lo que ha dejado de tomar o las justificaciones, pues no son más que justificaciones burocráticas. Y son visiones desde la perspectiva burocrática y no desde una perspectiva política de gobierno, que es como debería de ser y se le debe de exigir al presidente municipal. Pero no sé si estás de acuerdo, Fito, que en el caso particular del tema censura, co-gobernal, entra una cuestión muy delicada. O sea, esta cara dura, este cinismo con el que se utiliza el recurso de te quito la publicidad o no te doy publicidad si no haces lo que te estoy diciendo. Como auténticos sicarios, los hombres de prensa de Héctor López Santillana, tanto Ignacio Camacho como David Mujaraz, que por cierto, David Mujaraz viene de ser periodista en el diario AM, donde hizo una labor de investigación, parece que ya se le olvidó. Y que echan mano a estos recursos muy bajos, que hablan mucho de una incapacidad para hacer una gestión correcta del manejo de imagen del alcalde, que además está gastando un dineral en medios de comunicación. Y no le está dando la imagen. Yo no sé hasta dónde ellos, Camacho y Mujaraz, o sea, David a mí me extraña igual que a ti su comportamiento. A mí, hasta dónde, es una presión de un poco de más arriba, porque yo también dudo mucho de que David o Camacho tengan la capacidad de tomar una decisión. O sea, ¿tú responsabilizarías a López Santillana de decir, no quiero a Coco en la entrevista, a ver cómo le hacen, bájenla, y los otros con los dedos contra la puerta van y torpemente negocian o mal negocian o ordenan que la censuren? Que López Santillana debió de tener la anuencia de escuchar a sus gentes de comunicación, tanto a David Mujaraz como a Camacho, de decirle, sugerimos que no sea fulanita de tal, vamos a pedir que sea otra, porque ella nos puede causar problemas. Y Héctor les compró la idea. Eso sí es lo que yo creo. Eso es lo que yo supongo que está sucediendo. Ahora vamos al fondo. ¿Qué piensas de un político que es incapaz de dar una entrevista con un comunicador crítico, complicado, puntilloso, acucioso? ¿Qué te dice el alcalde de León? ¿Tiene que tomar esas previsiones? ¿Tener a modo entrevistadores? Bueno, lo que te está diciendo es lo mal que está. O sea, lo que te está diciendo es de qué tan, con qué tantas carencias se está enfrentando y las debilidades que está sufriendo para poder requerir de entrevistas a modo. Entonces, ¿por qué en lugar de entrevistas a modo pues no siguen haciendo sus panfletos? ¿O por qué en lugar no siguen sacando comerciales? Que esos sí son totalmente diseñados por ellos y están hechos a lo que ellos quieren. Ahora, ¿en la situación en la que se encuentra López Santillana ¿no sería mejor salir y dar la cara, afrontar, sobreponerse a las circunstancias, que buscar esa bolsa de protección? Debe de serlo, porque no tenemos quién lo esté dando por él. O sea, en el ayuntamiento no hay quien salga y de la cara por él. Los que salen y dan la cara del ayuntamiento o son en su contra o son para bloquear cosas que otro miembro del ayuntamiento por ahí se están peleando entre ellos, ¿no? Y vamos básicamente el papel que juegan los síndicos. pero del secretario del ayuntamiento cero, nulo a la izquierda en el tema. O sea, no ha salido, no tiene el porqué y cuando debe de estar ensuciándose las manos porque a quien están golpeando de una forma pavorosa y debilitándolo pues es a su jefe, es al presidente. Y de los directores de área pues digo el hecho de que Comunicación Social pretenda que a su jefe me lo cobijen de una forma demasiado burda pues lo único que está exhibiendo es o son muy limitaditos en la cuestión de iniciativa o son muy, muy limitados en la cuestión de poder hacerse profesionalmente un trabajo porque no le encuentro otra solución ni otra salida a que ahorita Héctor López Santillena debe de estar saliendo a dar la cara o debe de salir a dar la cara en uno y en todos los aspectos pero desde otra perspectiva con otra visión. Ahora dime algo, ¿ya ves una crisis como la de Bárbara o todavía no? Yo ya veo una crisis como la de Bárbara, sí. Yo ya veo a este... ¿Es un punto de reflexión en la que la buena popularidad o...? O sea, son crisis diferentes eso también si hay que entenderlo esta es de no acción esta es de no atención a la problemática y de no asumir responsabilidades de gobierno la crisis de Bárbara era de corrupción no es... De frivolidad, de corrupción Bueno, pues interesante sería que hubiera una encuesta en este momento, Fito Perdóname Sería interesante que hubiera una encuesta en este momento sobre la calificación y la popularidad del alcalde de León Hay que ver que tanto la percepción de la gente considera que Héctor López Santillana está trabajando o no está trabajando está dando resultados o no pero el hecho de que se paren en un estadio de béisbol y cuando lo anuncian salga abuchado creo que no es muy buen augurio para los resultados Dicen que los abucharon a todos a Márquez, a Héctor Jaime a Diego Rodríguez que fue como parejón como relajo más que se centrar en alguna persona en particular yo no estuve ahí Sí, pero... la clase política está desgastada eso es normal el político en sí está desgastado la sociedad cada día cree menos y los ve menos necesarios eso también hay que entenderlo sin embargo también es consecuencia de los actuares de cómo está percibiendo la gente qué está haciendo cada uno de ellos Muy bien, Fito Dónde viene el problema Hay que darle seguimiento a esto la próxima semana a ver si sale un poco el agujero saca la cabeza el alcalde de León Pues muchas gracias Buen fin de semana Igualmente Nos escuchamos acá la próxima semana y te leemos en Zona Franca Con mucho gusto Buenas tardes Buenas tardes Adolfo Ponce La Garza Una brevísima pausa para que se incorpore ¡Gracias! ¡Gracias!